hola emprendedores se han preguntado cómo crear una página web en cinco sencillos pasos te presentamos wix wix es una aplicación que te permite hacer página web de manera fácil con resultados muy vistosos y sin necesidad de tener ni idea sobre programación es un sistema súper sencillo de usar simplemente arrastra los elementos al sitio en el que lo quieres colocar el día de hoy compartiremos el paso a paso para poder crear tu página web por medio de wix número 1 entra al sitio wix.com para crear tu propia página web número 2 escoge los elementos que deseas utilizar una vez seleccionado arrastre los elementos de tu preferencia y acomódalo donde quieras número 3 crea tu propia galería selecciona tus mejores fotografías y compártelas con tus clientes para que pueda apreciar lo que tu negocio ofrece número 4 agrega una tienda online aquí puedes seleccionar el producto de mayor demanda añadiendo descripción y precio para poder comercializarlo número 5 agrega vídeo y contenido multimedia para darle vida a tu página al final de la página puedes poner vídeos creativos que sirvan para promocionar tu negocio y así atraer nuevos clientes una vez realizado estos pasos puede estar seguro que tu página web lucirá increíble en todos los dispositivos con esta plataforma puedes hacerlo todo tú mismo así que ya saben emprendedores entra wix.com para crear increíbles páginas web de sus negocios y de esta manera finalizamos este paso a paso recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que busques temas de interés para desarrollar tu negocio de manera digital me despido y será hasta la próxima